Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y un segundo derretirme te encontré, piel con piel. El corazón se me desana y me haces bien, encienden luces en mi alma, creo en ti, en este amor. Que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti. Mi dolor se quedó a kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba medio falso de caer, mis silencios se encontraron como vos. Te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro, creo en ti. En este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti. Mi dolor se quedó a kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, creo en ti. Gracias.